Bienvenidos a un nuevo vídeo con Bank Inter gestión de activos. De nuevo tenemos a los índices de renta variable en la zona de máximos. Las rentabilidades de doble dígito ya no sólo se producen en el mercado japonés sino también en los europeos, los americanos e incluso los chinos y es que el retorno de la mayor parte de esos índices es muy similar y se encuentra en torno al 12%. La volatilidad sigue reduciéndose, el número de alcistas vuelve a superar a los bajistas, el sentimiento se ha vuelto optimista hacia los activos de riesgos y está en uno de los mayores niveles desde noviembre de 2021. La Reserva Federal todavía no lo tiene del todo claro e incluso según las actas del mes de mayo en la última reunión se llegó a debatir la posibilidad de subidas para endurecer la política monetaria. No es suficiente con que el índice de sorpresas económicas haya caído ligeramente ni que el mercado laboral esté más equilibrado porque lo que realmente les preocupa siguen siendo los riesgos en torno a la inflación. Los datos vistos recientemente todavía no son contundentes y es probable que tengamos que esperar a la vuelta del verano, si bien es cierto que más del 50% de los componentes de la inflación ya están por debajo del 2%. Así que lo lógico es que actúen antes de las elecciones de noviembre aunque sólo sea para demostrar su independencia con respecto a la política. Los mercados de momento se debaten entre una y dos bajadas. El escenario más lógico de una Reserva Federal actuando de manera menos contundente que otros bancos centrales y consiguientemente fortaleciendo su divisa nos hace seguir manteniendo nuestra posición en dólar. En Europa sin embargo el banco central parece tener las ideas más claras y su ciclo de bajada de tipos comenzará en unos días, en concreto el 6 de junio y a partir de ahí los mercados esperan que se produzcan tres o cuatro movimientos adicionales, es decir 60-70 puntos básicos por debajo de los niveles actuales y esto es algo que en breve empezarán a notar los clientes en la remuneración de sus activos de corto plazo, repos, depósitos, letras, fondos monetarios, así que seguimos insistiendo en ir aprovechando para alargar duraciones para capturar tipos interesantes a un plazo mayor. Además las últimas proyecciones económicas de la Comisión Europea confirman que el crecimiento mejora ligeramente del 0,9 al 1 y que la inflación prevista para final de año se contrae del 2,7 al 2,5. En resumen la recuperación en Europa avanza gradualmente. Los bonos después de las fuertes ventas experimentadas en el mes de abril debieran dar por finalizada la subida de tires que venía produciéndose desde 2023 y ahora llevan un par de semanas más relajados y es que lo lógico es pensar que de cara a los próximos meses la renta fija no sólo devengará cupón sino que se verá favorecida por el desplazamiento de las curvas de tipos. Y como decíamos antes la renta variable sigue beneficiándose del mejor entorno macroeconómico del hecho de que los beneficios empresariales hayan batido las estimaciones en más de un 77% de las compañías, en la mejora de las perspectivas para próximos trimestres, en el más de un trillón de dólares que se producirá de recompra de acciones y siguen dejando por anticuado el famoso dicho de vender en mayo y marcharse. Porque la caída del mes de abril del 4% quedó en una simple consolidación y desde entonces ha subido más de un 6%, acumulando más de 300 días sin una caída de más del 2% intradía en el Standard & Poor's. Nuestras carteras no son ajenas al movimiento del mercado y continúan mejorando tanto en absoluto como en relativo. Si bien es cierto que la mayor contribución viene de la renta variable, los retornos positivos en los perfiles con mayor porcentaje en renta fija muestran que también es posible gestionar y obtener retornos en entornos complicados y desfavorables. Los clientes defensivos tienen rentabilidades del 1%, del 2% los conservadores, del 4% los moderados, del 6% los dinámicos y del 9% los agresivos. Los datos continúan apoyando una posición favorable al riesgo aunque con prudencia y a lo largo de las últimas semanas hemos continuado posicionando la cartera no sólo hacia los bond proxy que se pueden beneficiar del entorno de bajada de tipos de interés sino también con cambios sectoriales como reducción del consumo discrecional, de la energía, del sector financiero e incrementando el consumo estable o las industriales. Aún y con todo seguimos sobreponderados en tecnología, materiales y real estate. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.